Esta llave de paso sirve para purgar, le abrimos y si no llevo el agua a cargar hasta acá, le cargamos por acá con una botella y purgamos la máquina y llenamos de agua para que funcione, porque si no tiene agua hasta acá, el agua quedó acá, la bomba no chuparía, así que esta es la función de esta llave de paso, ya que para cargar por acá es medio engorroso porque es muy chiquito, este tiene el orificio más grande, así que abrimos este, cargamos y ponemos a funcionar la máquina.